¡Buenas tardes amigos! Nos encontramos aquí en el Estadio Nesa 86 y estamos con la femenil de Leviathan. ¿Cómo están chicas? ¡Bien! ¿Cómo ven? ¿Cómo están aquí? Bienvenidas a Nesa. ¿Cómo ven la cancha? ¿Cómo ven el estadio? Muy bonita. ¡Todo cuidadito! Pues sabemos que ustedes están jugando ahí en Xochimilco, en Coimaco. ¿Cómo les va? Cuéntenos chicas. Muy bien, ahorita me gustaría estar aquí, que un representativo de Ciudad de Xahualcóyos y ustedes que saben jugar en fútbol y que tienen mucha presencia, chicas, pues sean bienvenidas y esperemos que la femenil de Leviathan esté aquí. ¡Muchas gracias! Pues un saludo para la afición de Ciudad de Xahualcóyos. ¿Nos pueden mandar un saludo? ¡Un saludo! Gracias amigos.